Altos que son los dolores cuando matan a quien lucha Y a mí que no me toca la muerte, ni siquiera la puerta en mi casa Porque en esta tierra que está en mía y no tengo que chuparme las balas Y a mí que no me toca la muerte, ni siquiera la puerta en mi casa Porque en esta tierra que está en mía y no tengo que chuparme las balas ¡Sumanero Esteban Mosquera! ¡Presente, presente, presente y combatiente!